Doctor Ilú de la clínica Ilú está hoy también aquí colaborando con la causa junto con su esposa Rosa que nos alegra mucho de verlos una vez más. Es su especialidad en medicina, es la medicina celular. Es algo muy interesante que engloba muchas enfermedades, incluida como nos decía el doctor, el cáncer. Y como hoy la gala es precisamente con la prevención del cáncer, pues vamos también a preguntarle sobre esto al doctor. ¿Qué tal como está usted? Muy bien, muchas gracias por la entrevista también. Nosotros sabemos que estamos siempre encantados de veros, de saludaros. Estáis haciendo cosas muy bonitas en la clínica, estáis presentando nuevas técnicas, nueva tecnología, muy avanzada, por cierto, de que ya el paciente, lo hemos visto, que recién ya ha intervenido, se puede levantar e irse a su casa. Es algo increíble. Sí, correcto. Es que la forma como intentamos hacer el trabajo, tanto en cirugía como en otros tratamientos, procuramos que sea todo mínimamente invasivo, de manera que la recuperación es prácticamente inmediata en todos los casos. Hablábamos antes de su especialidad, que es la medicina celular, y que engloba también muchas enfermedades. Sí, así es. Es un tipo de medicina que se hace normalmente a medida. Así que la enfermedad del paciente no es lo importante. Lo importante es saber a nivel celular, por eso lo llamamos medicina celular, a nivel celular qué es lo que está fallando. Eso es lo que hacemos en ese estudio celular. Y una vez determinados los defectos y los fallos, le hacemos al paciente un tratamiento a medida. Ya sea paciente de artrosis, de fibromialgia o de cáncer, no importa. Siempre es un tratamiento a medida y siempre procuramos que ese tratamiento, especialmente en el caso de los pacientes de cáncer, porque en nuestro caso lo que son tratamientos para pacientes de cáncer siempre son tratamientos de apoyo a los tratamientos, en este caso, oncológicos. Eso es. Entonces, sea de cáncer o no, siempre procuramos que esos tratamientos sean compatibles con el tratamiento del paciente y que consigan el máximo efecto beneficioso de las terapias que está recibiendo y minimizar los efectos secundarios. ¿Y cómo van los avances? Ha avanzado mucho lo que la medicina lleva cada vez más personas se salva, donde era pues impensable, ¿no?, que salvarse, pero ahora sí muchas personas salgan adelante y muy bien además. Sí, sí, la verdad que sí, porque hay avances, por ejemplo, en los casos de quimioterapia, ya se puede hacer a medida, se puede coger una muestra del tejido canceroso, se manda a unos laboratorios especializados, hay uno en Italia, hay uno en Estados Unidos, hay uno en Suiza, y el laboratorio va haciendo pruebas con ese tejido, por explicarlo de una forma que lo entienda todo el mundo, metiendo trozos de ese tejido en diferentes mezclas de quimioterapia, hasta dar con una fórmula que destruya las células cancerosas. Entonces, el laboratorio emite un informe, para este paciente, para este tipo de cáncer, debe usar tal tipo de quimioterapia, y prácticamente funciona en el 100% de los casos, porque es una seleccionada a medida, no es que se vaya probando, como se hace actualmente, una tras otra, una tras otra, haciéndole daño al paciente. También es algo muy importante, que también toca en vuestra clínica, es la estética, la belleza. Entonces, las cicatrices que han quedado, pues, es de una operación de esta enfermedad, ¿se puede también, con las o hay algún tratamiento, que desaparezca las cicatrices? Sí, en ese caso es quirúrgico, hay que volver a cortar, hay que volver a coser, hay que usar una técnica para disimular este corte, y esa costura, por decirlo de alguna manera, pero sobre todo el avance en estética, está en el hecho de que las prótesis que se usan en nuestro quirófano, si así lo requiere, o lo desea, o lo prefiere la paciente, o el paciente, porque a veces son más hombres, son prótesis de grasa, extraídos del propio paciente, y convertidos en una prótesis, pero antes de dejarla totalmente colocada, se inserta de forma líquida, con lo cual no hace falta más que un punto, y se hace con una aguja, así que lo que es los puntos de sutura es ninguno o uno, así que no queda ninguna cicatriz, y siempre es de forma totalmente natural, porque es la grasa del propio paciente, que enriquecemos con células madre, extraídas en el mismo acto quirúrgico del propio, o de la propia paciente, para que esa grasa esté viva, y sea lo más natural posible, y que pueda mantenerse así de ahí en adelante. Realmente nos quedamos siempre sorprendidos con sus palabras, doctor, nos ha encantado poder tener esta pequeña conversación con usted, y bueno, pues esperemos que algún día tengamos una entrevista más larga en el plató de televisión. Muchas gracias, y que disfruten esta velada. Un placer, igualmente. Hasta luego. Gracias.